¡Atrontas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, estos videos que tanto les gustan, donde hablamos con gente muy cabrona, que les tengo una sorpresa, porque no tienen ni idea con quién estoy. Y ustedes han visto videos como, este empresario vende millones con un swipe up, donde tuvimos a Gus Marcos, esas son las oficinas enfermizas de este youtuber o algo así, donde tenemos las oficinas de Carlos Muñoz. Pero hoy tenemos a alguien que tal vez ustedes todavía no tengan en el radar, pero que seguramente, acuérdense de mí, van a estar viendo muy próximamente mucho en el mundo del emprendimiento, redes sociales, chismes, porque ya vimos que los chismes pegan para sus seguidores. Funciona, funciona. Con ustedes, amigos, Brando Angulo. Ah, Brando, ya dijiste, güey, para empezar, felicidades, ¿por qué no me dijiste Brando? Todos le dicen Brando, pero vean su usuario de Instagram, es Brando Angulo. Vamos a comenzar, amigos, esta pequeña entrevista con Brando. Brando es desarrollador inmobiliario, tiene una notaría. Una hipotecaria. Una hipotecaria. Los mis créditos para comprar casa. Es amigo de Cristian Nodal. Aquí vivía, güey. Y vamos a iniciar este pedo, ahorita lo presentamos bien, porque estamos pasando justo... Brando es un güey que empezó de cero, como muchos que estábamos aquí en este canal. Estamos justamente en la casa en la que Brando vivía. A ver, platicamos un poquito, Brando, ¿qué pedo con esta? Sí, hace como 10 años vivía en estos bepas. No era de nosotros, ni siquiera rentábamos. Un abogado se lo prestó a mi jefa, güey. Entonces, vivía aquí como 3 años y de repente, llegaron un viernes, estábamos muy de toda madre comiendo, llegaron unos abogados, con policía y todo el pedo, y nos desalojaron, güey. Entonces, por eso es tan importante este hecho de cómo inicié. Porque de aquí, y mira, voy a abrir aquí, ¿ves este jardín? Ahí están todos los muebles de mi casa, güey. Porque los que no sepan, cuando te desalojan, llegan, llegan con policías, sacan todas tus cosas a la calle, te sacan. Y no es que no pagáramos, porque nos habían prestado el depo y no nos avisaron que nos iban a desalojar. Pero entonces ahí, nunca voy a olvidar cuando cada que paso por aquí estaba todo el comedor, mi cuarto y todo el pedo ahí. Y no sabíamos a dónde chingados nos íbamos a ir, güey. Y está padre porque tú sabes que aquí cerca construimos una plaza. Sí. Entonces, una plaza de las Debradas está aquí a 3 cuadras. Para mí es un hecho importante, como me sacaron hace unos años de aquí. Y pues nos levantamos, como todo el mundo lo deba de hacer. Y llegué de nuevo a esta colonia a construir una de nuestras plazas. Qué cabrón, güey. Hiciste lo correcto, pavo. Y tip para todos ustedes, traducido, simplemente. Los emprendedores siempre tomamos lo malo como motivación. ¡Ah, huevo! A ver, fíjate, güey, ya llegamos a otro punto. En julio, estamos no muy lejos de donde me aventaron a la calle con toda mi cama y mis muebles. Entonces, como que dije, la revancha va a ser venir a esta colonia de nuevo y aquí puse las oficinas de Brada. ¡El macho! Y es desde aquí donde empieza esto gris. Y realmente, este de aquí al lado también son oficinas mías. Esta es la notaría donde soy socio. ¿Qué onda, mis ojos tenés? ¿Qué onda, señor? No nos vaya a disparar. ¡Tengo miedo! Fíjate que te voy a preguntar cuando está algo. Un montón de gente me pregunta ¿Qué carrera debo de estudiar para ser desarrollador como tú? Digo, pues que no hay carrera, güey. Y aquí te digo lo mismo. Si yo no fuera abogado, pues mi equipo de abogados me lo resolvía, ¿sabes? O sea, no tienes que ser el experto en todas las áreas para poder ver la oportunidad. Yo no soy experto en ingeniería ni en arquitectura, pero tengo gente muy chingona en eso que son los que me resuelven, ¿sabes? O sea, un buen diseño. Tengo arquitectos que me lo hacen, que me lo distribuyen muy bien. Yo ya agarré mucho feeling, obviamente, pero yo no soy el experto. Entonces creo que la clave, como lo hemos escuchado, es tener los más chingones en cada una de las áreas. En marketing, que tú me vas a ayudar, ¿verdad, güey? ¿Me vas a ayudar a ser uno de los mejores o no? Obviamente, papi. En ventas, güey. En administración, en finanzas, güey. Yo creo que todos los de mi empresa son más chingones que yo en todas las áreas. Y si no fuera así, estaría bien, güey. En el momento en que yo sea el mejor ahí en mi empresa, pues ya estoy jodido, güey. Es una empresita chiquita, güey. El ego está cabrón, güey. El ego no te deja, güey. Y luego hay algunos que no hay el ego, pero no encuentras al más chingón, ¿sabes? También anda. O no hay lana, güey. A ver. ¿Y mis 50 mil pesos qué? También entiendo, güey. Yo cuando empecé era... Ahorita te dije que entre mis tres empresas tengo como unos 140 personas que me ayudan. Pero cuando iniciara yo y una persona, güey, pues si me contabas esto de que sí, tienen los más chingones, ¡Ah, que a toda madre, güey! Pero no tengo para pagarles, no mames. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, claro que tienes que ser tú al principio que haces todo, güey. Yo al principio hacé todas las áreas y luego fui contactando personas y yo las fui capacitando, güey. Mis directivos son gente que inició desde cero conmigo, güey. Y mis directivos cuando abren otras ciudades, güey, todos voy a hacer que gente de mi empresa, que, güey, se lo han ganado, güey, desde cero, ¿sabes? Sí, creí en ti, güey. Creí en el proyecto. ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! Bueno, amigos, ¿cuánto tiempo me dan? ¿Cuánto tiempo me dan, amigos, para aventarme mi primera construcción? ¡Ay! Aventarme otro, como que sea una casa, ¿no? Una casa y cualquier cosa. Güey, o comprar un depite y remodelarlo, güey. A ver, a mí siempre me andan preguntando que cómo inicio de cero. A ver, ¿cómo inicia en el mundo de real estate? Ajá. Así, o sea, cero. El güey que trabaja en telas parisina, el güey que trabaja en una heladería, ¿cómo inicia en real estate? Hay dos cosas que sí lo separan. Mucha gente piensa que lo que les hace falta es lana, güey, ¿no? Siempre dicen, no, es como, güey, no te hace falta lana, güey. De 10 millones, te aseguro que los vas a perder, güey. Es muy probable. Entonces, el pedo es que necesitas hacerte experto en el tema, güey. ¿Sí sabes? O sea, lo más importante es hacerte un chingón en el tema. ¿Qué forma hay para que aprendas bienes raíces y que ganes lana y que tú no metas ni un peso? La única que hay, güey, es que seas asesor inmobiliario. Y ahí empecé yo, güey. Mi primer momento en los bienes raíces me metí a una inmobiliaria a ser asesor. Yo ya trabajaba en la notaría, güey, pero en las tardes cuando salía, güey, me iba a hacer guardias, güey. Yo trabajaba de 8 a 10 de la noche. Trabajo muy duro como un esclavo. Y ahí aprendí un chingo, güey. Ahí me enseñaron de qué se trata esto, güey. Cómo vender, cómo analizar una zona, cómo negociar precios, cómo hacer contratos. Ahí aprendí un chingo y empecé a ganar lana, güey, porque te pagan ya comisiones. Y si eres buen vendedor, te empecé a ir bien, güey. Para los que no agarran aquí muy bien el pedo, asesor inmobiliario, básicamente es como te consultan si está chingo en lo que puedes comprar ahí o no. Sí, eres un vendedor, güey. Además, tienes dos funciones nada más. Vender casas y llevar a convencer a personas que te den su casa para venderla. ¿Te explico? Inmobiliaria, sí, ahí es donde tú deberías empezar a trabajar. Si eres un chingo, un vendedor al año debes tener una lanita guardada y saber más o menos. Matemáticas, hijo. El segundo paso que yo hice, dije, güey, soy un asesor, aquí no voy a crecer mucho, ¿no? Entonces empecé a contratar asesores. Hice mi propia inmobiliaria, güey. Ahí está más cabrón, tú ya lo vives, güey. Ahí sí ya tienes que tener a organizarte, a administrarte, pagar sueldos, güey. Pero si lo haces bien, pues yo me multipliqué. Brando fueron después otros dos, luego otros cuatro y de repente tenía 10 asesores, güey. Entonces ya mis ingresos se multiplicaron por 10, güey. Menos gastos, pero crecí un chingo ahí, güey. Ese fue el segundo paso muy importante. 12 segundos después. Ay, güey, a mí se me hace muy fresa ir así que en la camionetita bien con este tipo de música, güey. Ah, pero está chida, güey. Obviamente, es que me gusta. ¿De qué? Ah, la gracias a todos, güey. Bueno, esa no la conozco, güey. ¿Qué es eso, güey? Güey, tú tienes como 22 años, 24. No mames, esa mamada yo no escucho, güey. Güey, yo te traigo un montón de pedos, güey. Cada obra de las que has visto ahorita y de las que vamos a ver, güey, traigo pedos, güey. Esta también estoy, esta es de nosotros. Vamos a bajar, vamos a ver con Brandon a quien nos explique una pequeña anécdota que tiene acá de su vida y vamos a ver, vamos allá. Amigos, no dejan a Brandon grabar en su plaza. Pequeño dato, amigos. La ley es la ley, señores. Les voy a platicar un poquito de Brandon. Ya sé que ya escucharon de él, pero ahorita Brandon dijo, ¿por qué no hago un poquito de plazas acá en Guadalajara? Y vean, las plazas que tenemos a nuestra espalda son de Brandon. El grupo de Brandon es Grupo Brada. Entonces, vean, todas las plazas que ustedes ven en Guadalajara donde tengan esa letrita ahí. De hecho, vean, hasta ahí arriba. Ahí tiene otro loguito. Entonces, todas las plazas que ven en Guadalajara que digan, que tengan ese simbolito de... Vean, ese simbolito. Son de las que ha hecho el buen Brandon. Y dijo, vamos a hacer unas... ¿Cuántas tienes? Como 30. No mames, como... No, como 8, güey. Estoy haciendo como 6 más, güey. Entonces, dijo, un día vamos a hacer... Vamos a hacer 16 plazas. Y aquí estamos en una de ellas. Y no lo dejaban grabar. Vean nada más. La ley es la ley. Oigan, si viene a Brandon en sus redes sociales, en su Instagram, se llama Chaparro, pero vean, amigos. Vean a dónde le llego. Güey, estás como a la mitad, güey. Pero está alto este cabrón. Vean nada más. Ahí se está parado normal y está bien. Ahí estamos. Muy igual soy medio Chaparro, güey, güey. Pero mira, unos 70. ¿Cómo cuánto mides? Como un 87, güey. Metro, 2 metros 10, amigo. Este piso lo hice para que fuera nada más un gimnasio. Mucha gente me dice que por qué hago placitas aquí de tres pisos, que parece que son muchos o cuatro. Pero les digo que cada piso tiene para algo. En el negocio inmobiliario aquí es para gimnasios. En la planta baja es para cafeterías. Las terraces para restaurantes solitas. Y lo importante es que donde estamos ahorita es de las mejores zonas de Guadalajara. Y ya está densificada. Entonces, ya tengo muchísima gente alrededor que viene a consumir directamente. Y mi gran secreto es que lleno de franquicias la planta baja. Ahorita vamos a ver a Goncha, que es la primera sucursal en México de una franquicia de Taiwán que tiene 3.000 en todo el mundo. Y aquí la trajimos para que fuera la primera. Eso crea flujo en la plaza. Entonces, todos los negocios de alrededor yo los pongo en un solo núcleo y eso ha sido el éxito. Y eso lo puedo replicar. Pues como tú bien dijiste, tengo ya 12, 15 vamos, pero vamos a tener 100 en todo el país. Va a ser como Oxos, pero de núcleos comerciales. Van a ver el crecimiento pronto. Hasta una otra vez está aquí este video con este gran emprendedor. Vamos a tener más videos con él en el canal. Pero ahorita al volante se ha culminado algo que quieras decir. Hermano, va a ser el primero de muchos, güey. ¿Te vas a venir a Guadalajara un rato o no? Vamos a venir a Guadalajara. Vamos a revolucionar mis redes, ¿verdad, cabrón? Vamos a revolucionar las redes de Brando. Vamos a revolucionar el marketing de Guadalajara. Vamos a hacer un chingo de cosas en Guadalajara. Estos astronautas, check. Yo soy Juliguero. Él fue Brando Angulo. Ay, güey, por fin, güey. Lo volviste a decir como 10 veces mal. Adiós. 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 Adiós.